El mercado municipal y terminal de autobuses se ubica en plena ciudad de San Isidro de El General. Sin embargo, no tenía un rótulo que lo distinguiera y orientara a las personas. Por esa razón, como parte del plan de mejoras, se realizó la colocación de este rótulo de gran tamaño. Esta obra tuvo una inversión de 4 millones de colones. Si bien es cierto, el mercado municipal tiene muchos años de constituido, no tiene una identidad en sí como tal. Es parte de darle una identidad a estas instalaciones, que todo aquel que pase por acá, turista, extranjero, personas hasta del mismo cantón, pasen y vean que es el mercado municipal de Pérez Celedón. Ya tenemos identidad, tenemos un rótulo que nos identifica y con eso esperamos poder darle una mejor proyección al mercado municipal. ¿Cuánto costó este proyecto, José? Este rótulo se contrató el año pasado con fondos propios del mercado provenientes de los remates que se han venido dando. Es un rótulo de 80 metros lineales por 4 metros de altura. Él costó 4 millones de colones. Esto es parte de una primera parte que se ha hecho con una inversión de alrededor de 300 millones de colones. Tenemos una serie de mejoras que están contempladas en este plan de mejoras. Viene la segunda etapa de las cámaras de seguridad. Viene la finalización de la remodelación. En este momento se está sustituyendo todo el piso dañado, se están pintando las instalaciones, se están remodelando los baños de los concesionarios. Eso actualmente se está haciendo con funcionarios de la propia municipalidad. Y viene la extensión del resto de proyectos. La pintura de la cubierta del zinc, muy importante para darle protección a ese proyecto que también se hizo hace 5 años. Además, también tenemos el tema del cronograma de nuevas actividades, porque la idea es seguir en este proceso de identificación y darle actividad, darle una nueva apertura. Si bien es cierto, la gente tiene que entender que nosotros estamos en un cambio generacional. ¿Qué es un cambio generacional? Actualmente tenemos un 75% de ocupación de la estructura de los locales y tenemos el proceso de remate, que nuevamente lo vamos a hacer el 31 de agosto. Para ese proceso tenemos 7 locales nuevos a rematar y que se harán mediante la plataforma El Cicópico. José, en todo esto que hasta el momento se ha hecho, ¿qué se ha invertido y cuánto la inversión total? La municipalidad ha invertido más de 300 millones de colones en esta estructura, específicamente en el mercado y en la terminal de buses, con una serie de proyectos que obedecen a un plan de inversión que hemos venido mostrando mediante los medios de comunicación, así como por ustedes, obviamente. Y obviamente tenemos todavía planificado 3 años más de inversión. ¿Qué viene? También está lo que es la instalación de la segunda etapa, las cámaras de seguridad. Son 30 cámaras de seguridad que van dentro de las instalaciones del mercado. Viene la instalación de pantallas informativas en la terminal de buses, para que todos los usuarios puedan tener acceso a la información de la salida de los buses, los horarios, las rutas y poder ubicarse. Esto es muy importante para también los extranjeros, aquellos que nos visitan, sobre todo que van rumbo al Chiripo y que hoy vienen desorientados y no podemos orientarlos porque no tenemos esa información. Entonces es parte de esta mejora que se plantea y que está incluida en el plan de inversión. ¿Estos dos para cuándo? Nosotros tenemos planificado la segunda etapa de la instalación de las cámaras de seguridad para el segundo semestre de este año, si Dios lo permite. ¿Inversión? Esa inversión ronda los 25 millones de colones. El tema de la pintura del techo está para el próximo año, 2023. El tema de las instalaciones de las pantallas informativas están para este año, para el segundo semestre, así como el cambio de la totalidad de las cortinas de acceso. Esas cortinas están planificadas para el segundo semestre de este año. Entonces son inversiones cuantificables bastante, son alrededor de 200 millones que vamos a invertir, fuera de los 300 millones que ya se han invertido y que todo viene proveniente de recursos propios que se generan del alquiler y del remate de los locales. También se espera habilitar un parqueo. Nosotros tenemos, estamos en conversaciones, estamos avanzando. La idea es firmar un convenio con la nueva junta administrativa de la Asociación de Inquilinos, en donde tenemos algunas cláusulas que estamos negociando y poder con ellos, mediante ese convenio, dar apertura a un parqueo, perdón, al parqueo de las instalaciones que son bien necesarias y que actualmente no tenemos. ¿Sería por donde está el costado, donde están los chanceros? Nosotros tenemos previsto la apertura próximamente del parqueo que está frente al parqueo del Banco de Costa Rica y sería ese esquinero que estaríamos dando en apertura. ¿En este caso no sería entonces ya del tema de parquímetros, sino ya sería propiamente para uso de los clientes del mercado? Exactamente, por ahí está el tema de la negociación, porque tenemos que pactar cómo lo vamos a dar en apertura, dado que actualmente no tenemos regulación del mismo y por eso lo tenemos cerrado. José, eso es parte de lo que se está invirtiendo aquí. José, eso es parte de lo que se está invirtiendo aquí.